Bienvenidos a un nuevo video de Gustavito Vídeo Juegos No olviden suscribirse y tocar la campanita Para no perderse ninguno de nuestros videos de Gustavito Vídeo Juegos Amigos de paseo en el centro de Morelia Amigos estamos en la plaza de San Francisco ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, estamos en el museo de la rarqueta mía. Se movería mucho calmo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es un ajedrez de madera Un ajedrez de madera Ok Y esas son unas guitarras de... Maracho 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!